El pasado jueves 6 de enero, el Departamento de Grupos Especiales 1 fue solicitado por el Comando Institucional que la tarea de que se le haga entrega en el Hospital Posadas, en la localidad de Palomar, en la provincia de Buenos Aires, los regalos de Reyes Magos a los chicos que se encontraban internados. Para ello se destacó personal de esta unidad, que se disfrazó de Rey Mago y para darle un toque más especial o mágico, se hace la entrega mediante la técnica de descenso por rappel, ingresando por las ventanas de los diferentes pisos de internación. Bueno, aproximadamente a través de la colecta que se hizo acá, de todas las dependencias de policía federal, se juntaron unos mil juguetes, la mayoría nuevos, todos en excelente estado, los cuales fueron enterados en su totalidad. Bueno, nos encontramos en el Hospital Nacional Posadas, en el Departamento de Pediatría. Este es un hospital de alta complejidad, que cuenta con 100 camas de internación pediátrica. Y hoy hemos tenido la dicha y la alegría de que nos han visitado los Reyes Magos, en el cuarto y el quinto piso de internación. Han estado entregando regalos y juguetes a los niños que están internados. Y esto ha sido una oportunidad muy buena para todos los niños que están acá, y que les da un momento de alegría, de entretenimiento. Y se han sentido muy gratificados, tanto las madres como los niños y las niñas que estaban aquí internadas. Siempre es de mucho agrado recibir visitas en el hospital, más si vienen con donaciones. Y la verdad que es un gesto muy noble de parte de la policía, que la verdad a los chicos los alegra un montón, los saca del momento de estrés y de miedo que están pasando. Y a las madres también las confortan mucho. Nosotros somos de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Estamos el 21 de noviembre acá en el Posadas. Estamos internados con la Invita a la espera de su tratamiento. Nos avisaron que estaban los Reyes Magos. Nosotros en nuestra ciudad también tenemos una tradición medio similar, pero en este caso era de la Policía Federal de Argentina. A mí la verdad que me emocionó mucho, más que nada por la situación que estamos pasando con la nena y por todos los chicos que están alrededor de ahí, donde estamos nosotros. Y sobre todo por el hecho de accionar de la policía. Fue una oportunidad para el personal de salud que pudo participar y también se sumó a las fotos y a la actividad recreativa en ese pequeño ratito y teniendo los cuidados necesarios, dado el momento epidemiológico difícil que estamos viviendo. Pero bueno, con los cuidados y recaudos se pudo llevar a cabo esta hermosa visita que hemos tenido hoy. El ver cada nene que recibió el regalo fue muy lindo, pareció muy gratificante. Y yo creo que ayudó, los ayudó. Ustedes no se dan ni idea por ahí lo que han hecho en estos cinco o diez minutos que estuvieron con ellos, cómo lo sacaron del problema de ellos. El ver que la policía como bajó con sogas y la carita de los nenes y la sonrisa que le sacaron por cinco minutos, creo que les hicieron olvidar de mucho problema de los que estamos acá. Estamos pasando un momento bastante difícil y el ver que todavía hay gente que hace este tipo de cosas, a uno lo llena de gratitud y se emociona, sobre todo porque estamos hablando de niños. Y que lo revés, una cerveza a un niño le dice mucho. Es gratificante. Les queremos agradecer a los Reyes Magos y a la Policía Federal Argentina que posibilitó este evento en el día de hoy. Esta actividad nos saca de nuestro rol común de trabajo y es algo que nos acerca a la comunidad de manera más humana, más activa y nos da una satisfacción muy importante. Es muy emotivo para nosotros poder ver la cara de los chicos cuando se les entrega el juguete, cambiarles el día, sacarle una sonrisa sabiendo los momentos difíciles en los que están pasando y la verdad que nos llena el corazón desde ese lado. Gracias.